Bueno, yo soy Gabriel Melina y vamos a estar hablando de iterar infinitos, iteradores, que a su vez son infinitos, no por ir en el mundo. Vamos a empezar hablando primero de qué son los iterantes, iteradores, secuencias, generadores, son diversas formas de generar algo que se puede recorrer. Después en particular vamos a hablar de los iteradores infinitos, qué es lo que podemos hacer con eso, qué es lo que podemos hacer. Y después tenemos dos ejemplos de trabajar con iteradores infinitos, uno es hacer un merge de cosas ya ordenadas, y otro menos sería enumerar todas las estrategias que validan lo que pasa en la acción. En este momento tenemos muchos objetos que son iterables, que son iterables quiere decir que alguien puede ir y recorrer. Si usan la función iter sobre ese objeto, no me da un error, me lo voy a dar y si ese objeto lo puedo poner en una sentencia form, y teo sobre todo lo que tenemos. A lo largo del tiempo hubo muchos iterables. El iterable más antiguo que tiene Python son las secuencias. Una secuencias es una vista, básicamente. Algo a lo que se le puede pedir el elemento subí, empezando de cero hacia adelante y el elemento también. Entonces lo uno lo que hay que hacer para definir una secuencia, a manera de hacer una secuencia de definir el método de iter. Si uno tiene un iter que empieza en cero, y después devuelve el elemento uno, el elemento dos, el tres, a todas las elecciones adelante, eso se puede iterar. Para terminar habría que lanzar una sección index cero cuando se me acabaron los elementos. Con esto uno puede armar una secuencia cualquiera, uno no tiene por qué necesariamente ser un alíptico, uno puede inventar una secuencia, no sea cualquier dato que tenga en otro lado. Hubo una época en general, el único tipo de iterables que tenía Python, y entonces la gente forzaba un poco el código para poder iterar sobre cosas poniendo un subíndice. Ahora tenemos un método mucho más fácil de hacer. Más adelante, justamente por esas complicaciones en el protocolo de secuencia aparecieron los iteradores. Un iterador es algo que uno se lo pide a un objeto, uno le dice dame tu iterador, con la función iter, internamente lo experimentamos con el guión iter, y el resultado de eso se supone que tiene que ser un iterador que tiene un método iter que se devuelve a sí mismo, y tiene un next. El next es el que hace el abuso. Cada vez que uno llama al método next, se supone que se devuelve el próximo ítem de la situación. En algún momento puede terminar. Para decirle que termina, lanzamos stop-top-iteration. A veces puede ser que un objeto sea su propio iterador. Entonces, cuando yo le pido dame el iterador, el mismo objeto me devuelve el self y mantiene el estado de la iteración adentro el mismo. Eso solamente tendría sentido si no hay posibilidad de que haya dos iteraciones simultáneas sobre el mismo objeto. Porque si no, se me mezclan los estados. Se supone que el iterador es el que guarda el estado de la iteración. El que dice por dónde estoy iterando. Más adelante, aparecieron los generadores. un generador es un tipo especial de generador. Una función generadora como esa que tenemos por acá es una función que adentro, en alguna parte, tiene un... la función tiene en alguna parte de un git adentro y eso la convierte en una función generadora. Cuando yo llamo a la función, lo que me devuelve es un generador. El resultado de llamar a fil, en este caso, es un generador. Y sobre ese generador, yo puedo ir pidiéndole todo oxidado a uno de sus elementos. En el de ayer, en el de atrás, si yo pregunto qué es fil, me dice que es una función. Si uno supe adentro de los flags por los cuales está adentro de los flags y que están asociados al código de la función, con este... este flagcito de 32, dice que es un generador. Entonces, cuando yo llamo a... cuando llamo a la función contra el logo, tal vez... acá. El resultado es un... generar el tránsito. Este es un generador. Este es fil, no puedo contar con esas. Entonces, bueno, puedo ir pidiendo con next los próximos elementos, puedo iterar con for, y me lo va trayendo. Los generadores son iteradores, pero que además tienen un par de métodos tradicionales. Tienen un close con el cual uno puede decirle termina todo, que tienen la posibilidad de inyectarle datos hacia adentro. Cuando aparecieron los generadores, este... el fil se transformó en una expresión. Entonces, uno puede... uno puede decirle al generador que cuando continúe ejecutando, reciba datos del entorno. Sino hasta un generador normal, que no es un generador, que es una cosa de solo salida. Genera cosas y no hay forma de influirle sobre sus comportamientos, al menos que uno, no sé, invente algo medio raro, use variables globales, o le pase algún... algún objeto mutable con el que le vayan cambiando el estado, o algo así. Con los generadores apareció la posibilidad de influir directamente en el resultado. igual que esto, por ahora, mucho más de ustedes. Y otra forma de ver un generador es una expresión generadora, que se parece a una lista por comprensión, solo que está entre paréntesis, y el resultado es un generador solo que es más. a veces es más cómodo de escribir, es un generador solo. Bueno. Todos estos serán formas de, de alguna manera, armarse algo que puede ser literador. Algunos literadores son infinitos, no terminan nunca. Si no pasa alguna de esas cosas que hay ahí, el literador no va a terminar nunca. y si no termina nunca, yo voy a tener algunos problemas con algunas operaciones. Normalmente, si el literador no va a terminar nunca, yo voy a, no voy a pedirle todos los elementos porque no voy a terminar nunca. Voy a usar alguna fracción de esos elementos o voy a procesar de alguna otra forma. Estas son cosas que no puedo hacer por un literador finito. El primero, transformarlo en una vista que es una forma muy cómoda de, dado un literador, ver qué es lo que tiene adentro. no puedo porque es infinito. Entonces, nunca va a terminar, se me va a llenar de memoria, me va a dar un error de memoria insuficiente, una cosa así. Bueno, sonaba. Lo mismo pasa con armar una vista de comprensión como esa. Tiene también una iteración completa. Este forro va a tratar de iterar sobre todos los elementos y sonaba. No entra. Lo mismo con este. Por más que haya acá alguna condición. La condición se evalúa para cada uno de los elementos. No es que cuando la condición deja de valer, deja de iterar. La iteración se hace sobre todos los elementos del literador. Así que, eso tampoco sirve. Y tampoco sirve hacer un forro así sin un break en algún lado o en alguna condición. No va a terminar un break. Bueno, esto es lo que no podemos hacer. Vamos a ver qué es lo que sí podemos hacer. el módulo estándar de revisitar tools trae unas cuantas herramientas que sirven para trabajar con iteradores. en particular son útiles para iteradores infinitos porque me dejan procesarlos sin tener que concretarlos, sin tener que transformarlos en algo real, en una línea. Uno es Islice, que me devuelve un pedazo. Me devuelve un pedazo el iterador. En los ejemplos que vienen después voy a usar Islice un montón de veces para mostrar los primeros elementos que me devuelve el iterador para decir bueno, esto hace algo. No puedo mostrarlo todo, lo voy a poner los diez primeros y se imagina que lo pueden encontrar en otros. Otras cosas interesantes son estos dos take-wine y drop-wine que o agarran los primeros que cumplen cierta y alguna condición o descartan los primeros mientras se cumpla la condición y el primer guberno en todo lo que sigue. El ifilter y el compres me exigen es para filtrar los elementos con alguna condición. El imat y start-mat son variantes de mat. Aplican una función a cada elemento del iterador y me devuelven el resultado en otro iterador. el ifil es una variante iterativa del ifil es lo mismo que el ifil me combina varios iteradores en forma transversal en uno solo. algunas cosas que vienen en el intertools no me sirven. Chain por ejemplo no me sirve porque Chain agarra dos iteradores y los pega uno con continuación del otro. El problema es que si el primero nunca termina el segundo no va a tener ni chance de empezar y sirve pero hay que tener cuidado porque ¿qué es lo que hace? dado un iterador me lo desdobla en dos dos iguales el problema es que el iterador o el final genera los elementos una sola vez para que yo los pueda usar en el segundo iterador y se los guarda internamente en una lista para que yo cuando vaya consumiendo el segundo iterador si ya generé cinco o seis desde el primero me los guardó en una lista como un buffer para poder devolvermelos en el segundo cuando se lo pida si yo hago y proceso un montón de la primera rama pero nunca hago nada con la segunda internamente se tiene que ir guardando todos los elementos que fue generando el primero porque puede ser que en algún momento yo se los pida a la segunda rama y si no lo manejo más o menos en un paralelo es como es como haber pedido bueno transforma a meter el iterador en una lista que es algo que si el iterador es grande no vamos a poder entonces hay que tener cierto cuidado cuando uno usa y mantener el procesamiento más o menos paralelo otra operación común con iteraciones que acá nos serviría mucho es Reduce 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 se supone que aplica una función sobre todo de dos argumentos sobre todo los elementos de 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 una secuencia y reduce toda la secuencia a un solo número por ejemplo una suma por ejemplo la aplicación suma todos los elementos y me devuelve la suma si son infinitos nada tampoco puedo aplicar y aunque converta porque nunca va a terminar de aplicar la función a todos los elementos por ahí por ahí en el caso de la tubo por ahí era una serie y es una serie convergente pero si yo el literador de entrada sigue generando números por más que los del final sean cero que es a la menos cien y suma y suma y no va a terminar y hasta que el literador no termine de generar cosas el otro va a seguir sumando así que tampoco me suma bien entonces otra cosa otra cosa que no puede querer hacer con un literador infinito es ordenarlos y mezclarlos no hay forma no se puede ordenar una circunstan infinita si uno no tiene memoria infinita porque aun si los números dividen todos o si tienen uno dividen todos ordenados no hay forma de saber que después de que aparecieron un millón de números no va a aparecer uno que es menor que el primero y que tenía que haberlo tenía que haberlo emitido antes que todos los demás así que no se puede lo que si se puede hacer es si tengo varios literadores que cada uno de ellos ya bien ordenado yo los puedo combinar en uno más grande que si esté ordenado esa es la operación del match que solo puedo hacerlo tranquilamente en la librería estándar tenemos una una función que hace ese match que está ahí medio escondida mucha gente ni siquiera sabe que existe está muy bueno pero está en un módulo que no no es así tan común en el módulo esa función merge lo que hace es recibe varias listas o varios iteradores cada uno de ellos está ordenado y lo que hace es combinarlos todos en una única en un único iterador que también viene ordenado por ejemplo ahí hay un ejemplito yo tengo tres listas que vienen ordenada entrada y cuando hago el merge el resultado es todos los numeritos ordenados esto está muy bueno porque funciona también con iterables infinitos acá tenemos un ejemplo que arregre este donde tengo un iterable infinito de los números pares un iterable infinito de los números impares y los puedo mezclar a los dos y esta variante de merge lo hace lo que no se va a mi es un infinito número de argumentos de entrada un infinito número de iterables para combinar los iterables en sí mismos pueden ser infinitos pero no puedo pasarle una infinita cantidad de ellos entonces tenemos esta receta que es una reclutura de este número para que se banquen infinitos iterables de entrada claro que para que eso pueda funcionar no solo cada uno de los iterables de entrada tiene que venir ordenado sino que los iterables en sí mismos tienen que venir ordenados el primer elemento de cada uno tiene que venir en forma creciente o sea cada cada uno tiene que venir en forma creciente internamente y además los iterables en sí mismos tienen que empezar todos cada uno igual al anterior o más grande que el anterior de esa manera no hace falta tenerlos todos a la vista para empezar para empezar a hacer la operación de merge acá venía la parte en la que yo ponía unos lindos dibujitos hechos con unas cartas que no están porque no salieron pero vamos a aprovechar que tenemos que cerrar y luego de empezar pero no tenemos con que escribir en el pizarro así que no aprovechamos nada se lo van a tener para abrir la idea la idea es la siguiente yo cada uno de los iterables sé que viene ordenado si tengo uno que empieza con el uno después vendrán el número más grande del uno no importa cuál yo sé que aquí está empezando el segundo por ahí empieza en tres y después por ahí tenemos uno que empieza con el cuatro con tenerlos con tener los dos primeros yo tengo el uno y el tres yo ya sé que el primer elemento de todos va a ser el uno porque después viene un tres después viene un gracias buenísimo yo tengo acá un uno después viene otro que no sé no sé cuál es porque este es un iterable este es un iterable infinito y yo estoy mirando siempre el primer elemento que tengo ahí después dijimos que viene uno que tiene un tres y uno que tiene un cuatro entonces si yo quiero combinar todo esto ah y acá siguen otros yo sé que el primero que voy a agarrar es el uno ven acá lo emito este ya está y después mi no que viene acá al lado este ya está ya fue supongamos que aparece un dos acá tengo un dos y acá tengo un tres el que sigue seguro que es el dos porque es el más chico de estos dos acá hay un dos este ya está ya lo gasté después viene un cinco ahora tengo un cinco un tres y un cuatro como tengo un cinco acá acá tendría que ver si acá no aparece también otro cuatro o un cinco si yo tengo por el momento yo tengo visto un cinco tengo que estirar todas las todas las que vienen acá abajo por lo menos hasta que aparezca otro cinco hasta que no aparezca alguno que tenga uno más grande si aparece uno que tiene un seis yo sé que entre todos estos puedo decidir cuál es el cuál es el más chico porque si aparece acá un seis después de este seis acá abajo no puede haber ninguno más chico porque los iterables en sí mismos venían ordenados entonces acá nunca puede venir nunca puede venir un tres entonces con todo esto que tengo a la vista yo puedo decidir cuál es el que sigue sigue este tres y miro acá y si llega a aparecer acá un veinte este veinte me obliga a que yo mire por acá todo lo que sea necesario hasta que aparezca algo que sea más grande que un veinte hasta que aparezca un treinta yo siempre tengo que tener a la vista tanto como sea necesario para sobrepasar todo lo que ya mire si tengo a la vista todo eso entonces puedo decidir cuál es el más chico de todos porque sé que más abajo de eso todo lo que viene es más grande y como lo estoy buscando al más chico no me importa después lo buscaré después lo buscaré después lo voy a ahora me acaso bueno esa es la gracia de la receta de ese puede ser un tanto rebuscado pero si uno tiene infinitos iterables un ejemplo la famosa escriba de la tosta que hacíamos cuando era un por lo menos la hice cuando estaba allá en sexto la maestra me hacía esa cosa ¿cuál es que sigue? sigue para encontrar los números primos uno empieza con un tablero lleno de todos los números de uno al cero después dejamos el 2 y tachamos el resto de todos los números pares cada dos números los tachamos entonces tachamos el 4 el 6 el 8 todo eso se tacha después el primero que me va a quedar libre es el 3 entonces dejamos el 3 y tachamos todos los múltiplos de 3 que viene después el 4 ya está tachado aparece el 5 dejamos el 5 y tachamos todos los que son múltiplos de 5 y lo mismo con todos los múltiplos de 7 el próximo que viene todos los más ya lo tachamos el próximo es el 11 pero todos los múltiplos de 12 ya los taché antes antes de llegar al primero que voy a tachar que es el 11 cuadrado que es el 121 que está más afuera del tablero así que ya nos falta tachar más y lo que me queda sin tachar son unos primos porque no tienen otro otro si yo quiero hacer esto en un programa si sé que es si sé que lo voy a hacer hasta el 100 armo la lista hasta el 100 este sería un generador de todos los múltiplos de número hasta el 100 con esto me aseguro que llegó hasta el final ¿no? también voy a presentar esta función sin repetir que da algo interable y si bien hay varios números seguidos lo tira una sola vez o sea lo ejercicione y la condensa en una otra combinación queda como ejercicio para el lector entonces ¿cómo hago para armar lo de la tribu de las dos teneras de la cinta? con esto me genero todos los múltiplos de los dos los múltiplos de tres los de cinco y los de siete que son cada uno suma lista con el merge combino todas esas cuatro listas en una única lista más grande tengo algunos repetidos entonces para eso uso las funciones así sin repetir que me dejan una lista más chiquita pero todos los números que tengo que tachar son todos los múltiplos de alguno de esos que tengo que tachar y luego pitero sobre todos los números y voy mirando todos los que no los que son menores que el que voy a tachar es porque no lo voy a tachar yo siempre voy mirando el próximo que voy a tachar si estoy mirando un número que es más chico que el próximo que voy a tachar ese es uno que nunca lo voy a tachar y entonces es primo entonces es el mismo si no sigo mirando esto está buenísimo si yo sé que es determinado en el cielo si quiero seguir más allá y quiero armar de esta misma manera todos los números primos se me va a complicar pero no mucho para la fusión esta múltiplo de n ahora es encima más fácil son no tengo que andar poniendo el límite ni nada este count de 2 ese es el el count que está en intertools empieza a generar números desde el 2 en adelante 2, 3, 4, 5, 6 y sigue así que este y por n me va sacando todos los múltiplos de n y yo quería todos los múltiplos de 2 y a partir de ahí por lo menos de todos los simbales los de 3 los de 5 los de 7 esta función también me va a sacar los múltiplos de 9 los de 11 los de 13 los de 15 los de 17 todo no importa que haya de más lo malo sería que haya de menos entonces acá tengo una función generadora que me devuelve generadores este múltiplo de n es un generador esta función dice es decir el primer generador y después se pasa la vida generando más y más y más generadores es una función que devuelve generadores si los generadores de arriba estos múltiplos de n podrían ser estas filas de acá entonces la función me arma un montón de filas y esto es lo que le paso a mi función un merge que es igual que el merge pero como decimos recién se banca que vengan infinitos dos literadores y el código es el mismo lo único que hice fue cuando decían merge ahora dice merge y acá pongo todos los múltiplos en lugar de los cuatro listas fijas que yo sabía antes que con dos, tres, cinco y siete me atrasaba y ya está con eso me genero todo lo que puedo generar todos los múltiplos por ejemplo puedo preguntar ¿cuál es el primo número mil? ¿quién primo? el que está acá arriba este y slice es el que decíamos recién me devuelve un pedacito de la lista del evento mil hasta el kilómetro y con Ness le digo bueno dame el el primero y me dice siete mil mil decimos porque como yo mucho no le creía recorruí me expliqué en Wolfram alfa que era cierto que ese es el mil décimo primo y si es cierto que ese es el décimo primo esto estaba como ejemplo de cómo hago para iterar sobre muchos iteradores que son a su vez infinitos cada uno y la gracia está en que yo nunca lo convierto en una lista porque en cuanto trato de convertirlo en una lista sonamos así que hay que trabajar con los iteradores como objetos sobre los cuales estoy iterando tengo que aplicarle funciones sobre los iteradores acá usamos este 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 que nos junta acá usamos el que me agarra un pedacito no me queda otra que hacerlo así porque en cuanto trato de procesarlo todo junto ahora a vernos con otro ya una expresión regular es una forma de describir un lenguaje regular muchas veces uno lo tendría pensando al revés yo tengo una que yo tengo una expresión con la cual quiero validar un string para ver si se corresponde con esa expresión regular o no también lo puedo pensar al revés como comenzó como comenzó esta cuestión del lado de de la ciencia de la computación yo tengo un lenguaje regular que quiero describir en forma compacta con una expresión regular lo que normalmente uno siempre hace es yo tengo una string cualquiera por ahí y tengo una expresión regular por acá y quiero saber si esta string satisface la expresión regular eso es lo que nos da la librería de expresiones regular pero a veces yo tengo el problema al revés yo quisiera dada la expresión regular saber cuáles son todas las strings que las pueden llegar a validar yo quiero enumerar el lenguaje definido por esa expresión regular un caso de uso de ese problema es armar casos de prueba para un programa que tiene una expresión regular para validar una entrada si no tengo una herramienta como esta lo que puedo hacer es inventar inventar casos de pruebas y al azar que más o menos validan o no la expresión regular y rap la idea de esto es generar todas las strings que validan esa expresión regular que si que si tiene un asterís o un más o una o una de esas repeticiones sin límite hacen que sean infinitas strings para poder resolver este problema vamos a usar el merge que es infinito de la gente el problema además es que si yo tengo si yo tengo una cosa como asterisco p asterisco esto significa cero más repeticiones de la de la letra seguida de cero más repeticiones del tema re y yo podría escribir un programa que me genera primero una string vacía después una después a después a y así infinitas aes y una vez que llegué a las infinitas aes empiezo a agregar la primera b y tengo infinitas aes una b infinitas aes dos veces no voy a llegar nunca no voy a llegar nunca a tener una b y como caso de prueba no me interesa alguno que tenga ochocientas aes y nada más la gracia es que aparezca en algún momento y el caso ab es mucho más interesante que este que tiene ochocientas aes entonces lo que convendría hacer es generar todo esto pero ordenado por tamaño yo quiero las strings más cortitas primero porque además son las más interesantes entonces yo quiero generar todas las strings todas las que me validan esta cuestión regular pero ordenadas por longitud y dentro de las que son de la misma longitud bueno ordenadas alfabeticamente esa es la gracia del asunto es como quedarían si yo usara un sort con esta clave la longitud de string ordenado con esa clave lo que pasa es que como ya dijimos no puedo usar sort sobre una secuencia que quita es la idea general con ese ordenamiento ya vendrá entonces ¿cómo hacemos? supongamos que tenemos un generador que lo vamos a escribir todavía no lo tenemos que dada una string me devuelve dada una expresión regular me devuelve todas las strings que la varía entonces entonces esa ese generador que lo vamos a llamar G debería ser lo siguiente si uno le pasa una string vacía me devuelve una string vacía porque es lo bueno que no vale si uno le pasa una letra o un elemento del alfabeto sobre el que está armada de la expresión regular me devuelve que son mismos y después vienen las cosas más complicadas si uno le pasa algo que tiene una expresión regular barrita otra cosa eso quiere decir uno o la otra entonces yo tendría que armar todo lo que valida la parte de la izquierda la U todo lo que valida la parte de la derecha y juntarlos esta operación la vamos a llamar merge vamos a mergear todo lo que valida la GDU todo lo que valida la GDU y cuando tengo dos cosas así consecutivas eso tiene que ser cualquier cosa que valide la parte de U seguido de cualquier cosa que valide la parte de la cosa eso es el producto de todas las posibles combinaciones entre una del primer grupo y una del segundo grupo así que esa es una función que vamos a llamar y también me queda el asterisco yo tengo una expresión regular con un asterisco y eso quiere decir que tengo que armar todas las posibles las posibles cosas que valida en esa U y las tengo que repetir cero veces una vez repetir dos veces repetir tres veces así todas todas las combinaciones que pueda armar eso lo vamos a llamar project entonces mi función g de x estos dos primeros casos son triviales tengo que armar estas tres funciones merge prod y project para poder resolver el problema chusmeamos un poco como tendrían que ser este sería un de cambio esto uno siempre lo mira de adentro para afuera como las expresiones alimétricas esto es por un lado porque tiene que ser un A o si no el producto entre B y C es A y el producto entre B y C todo eso repetir infinitas veces que es este que es este que es este project de la manera de acá y de acá y todo eso seguido de una ley que es el producto entre el producto reciente y la ley digamos si yo agarro una expresión regular cualquiera con esos elementos la puedo transformar en una llamada a funciones como esta de acá algo así como si yo distribuiera como si yo tengo 2 más 3 por 5 y lo tengo que llamar lo tengo que evaluar llamando a funciones entonces yo seguramente voy a tener que poner suma 2,3 y producto de esto con 5 transformar esto en esto es molesto pero es algo que se puede hacer y lo que estamos haciendo acá lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es definir esas funciones de Archive, Merge y Product para que hagan algo la más fácil es esta la de Merge porque hace lo mismo que decíamos antes que es el Merge infinito que estaba en esa receta con la única con la única cosa que yo ahora lo quería yo quiero que salgan las strings ordenadas por tamaño así que tengo que hacer el Merge ordenado por tamaño y el código medio es espantosamente increíble para mostrar un ejemplito de de cómo puedo laburar con estos generadores hay algo de lo que no se ve este es por itere y interantes entonces esta parte de acá intera sobre todo los interabre de entrada y ¿qué pasa? yo voy a voy a querer devolverlo pero pero no quiero tocar los interabre de entrada porque los interabre de entrada los está usando alguien que me llamó a mí entonces para poder usarlos puso ti ti me devuelve una ramificación literal de la ley de la ley y fíjense que acá para para armar todo esto uso el imagen que le aplica este len a todos los elementos de esto así así que así que este es el que el que me arma el que me arma la clave para el ordenamiento primero el tamaño después el valor y después bueno vienen otras cosas este el emerge es el el merge infinito que habíamos visto antes que agarra estas cosas y me lo conviene en una zona y acá lo que yo quiero sacar es el el segundo elemento el primero era el tamaño así que le tengo que aplicar esta función esta etiqueta que está por ahí en en operator que es el obtenedor del stem sub 1 es como aplicarle corchete 1 corchete a lo que viene a la derecha a todos los elementos de lo que viene a la derecha así que acá aparece esa imagen que me aplica eso a todos los elementos y para terminar uno de las faltas es sacar los duplicados sacar los duplicados con un groupby es fácil así que bueno el groupby me va a estar devolviendo una lista de un elemento y bueno yo con este y con este de la casa con el primer elemento que es igual a todos ya está la idea la idea de mostrarlo acá no es para que tiendan sino para que que vean que se terminan usando todos esos todas esas funciones como y map y esas cosas la verdad la verdad está en que si uno aprende a usarlas el procesamiento siempre queda bastante más eficiente compacto porque todas esas cosas están escritas en serio no es código python aplicándolo a los elementos lo bueno lo bueno que es con un literal infinito no está obligado a hacerlo porque si no no hay otra forma entonces estoy obligado a hacerlo y aprendo a usarlo si lo explico también a los literales no hay infinito pero si grandes tengo como una herramienta más en mi baúl de herramientas para poder lograr la otra función que necesitábamos era el producto donde yo tengo una lo que sería una lista de valores de una expresión regular por un lado o una lista de valores que la validan por otro y quiero agarrar todas las posibles combinaciones de eso acuérdense que lo que yo necesito es que el resultado sea ordenado y por eso no es tan fácil armarlo no es tan fácil generarlo como simplemente haciendo dos forzas de arros yo tengo que garantizar que salgan ordenados entonces entonces se complica un poquito de un interable lo que yo siempre puedo estar mirando es el primer elemento puedo mirar el primer elemento el que tiene ahí ahí nomás lo tengo con nex y después me queda la cola serán distintos elementos que ganan para ahí y entonces puedo empezar a tomar decisiones con esos primeros elementos como ya vienen ordenados el primer elemento de todas las combinaciones va a ser la combinación del primero de uno y el primero del otro cada uno en cada columna de estas ya viene ordenada la combinación de los dos primeros que son los dos más chiquitos va a ser el más chiquito de los dos pero el problema es que del resto mucho no puedo opinar así que yo sé que x e y serían los primeros elementos yo sé que si armo x más y es s más es la combinación de strings ese va a ser el primero y después del resto mucho no sé yo sé que las dos olas van a quedar van a quedar útimas pero a estos dos elementos del medio no sé cuál va a ser cuál va a estar antes que el otro entonces en este paso no puedo aplicar la función de recién y merge porque esa me pedía que te vienen ordenada pero si puedo usar el merge estándar que son tres ítems no son infinitos y bueno la verdad esto es lo que es una cosa más o menos sí el primero de acá se llama x y la cola se llama xs el de acá se llama y toda la cola se llama ys así para combinar todos agarra primero xy después van a necesitar este y eso después va a agarrar este con todo lo de acá este con todo lo de acá y las dos colas entre sí que son las de las tres alumnos ahí del merge que tiene ese nombre están todos ahí H.C.M.R. el fredento después piden el código de verdad que tiene ese nombre que es el merge y la última función que nos queda por poder definir para poder armar todo esto es la cobertura de la visión uno puede imaginarse que si tengo este un asterisco es como si fuera una discusión entre ponerlo ninguna vez o ponerlo una vez o ponerlo dos veces o ponerlo tres veces el segundo y con esta paqueta arro el merge y con esto y con el row voy haciendo el de dos el de tres y todo así que no es mucho lío lo que hay que hacer es juntar todas las potencias de las posibles strings que valida nu cero veces una vez dos veces tres veces cuatro veces juntarlas todas en un número exagerado lo que tiene bueno eso es que también puedo definir los otros operadores que se usan a veces que son el segmento de la interrogación que sería cero una vez una más una dos veces darles rangos a la cantidad de repeticiones de acá mucho no interesa sobre lo que de vuelta sacando los detalles raros los guastines y esas cosas que están ahí es que este código sería lo mismo que el que uno podría escribir para elevar un número a una potencia empiezo con una base y un resultado que es igual a la base y después empiezo a iterar y en cada iteración multiplico el resultado por la base y lo guardo en el resultado entonces cada vez voy multiplicando el resultado por la misma base y voy a calcular una potencia sino lo que cambia acá es que para poder hacer todo eso yo tengo un andar haciendo estos tips en el medio para no poder dar las otras apariciones del mismo iterador para poder para poder esta cuenta yo voy a tener que iterar este base de acá entonces si itero sobre base de acá y no hice este t en el de arriba le va a desaparecer base porque es el mismo iterador entonces si lo voy a gastar tengo que hacer hacer una especie de forma bueno entonces con con definir esas tres esas tres funciones y un par de muchísimas más ya tendría todo lo que sale pero podría evaluar cosas así escritas de esta manera escritas como pro es escribir esas funciones para dar una acción regular es un apureo uno podría hacer un parcel engancharle un par de acciones a cada una de esas cosas y que el laburo no lo maten que para eso le pagamos eh Pypansum que es un parcel escrito en Python que es para esto es miren como han dicho al dedo el único problema es que no le pudo buscar el código porque tiene copyright del autor o sea la librería no pero el autor escribió el libro en el libro puso un ejemplo el ejemplo está cubierto por el libro el libro el libro no es libro así no es publicar el libro le pedí le pedí le pedí le pedí le pedí actualización pero todavía no tengo el libro no tengo el libro entonces usando ese libro bajo las versiones regulares yo puedo escribir esta función en el libro en la versión regular entonces le paso esta espantosidad y me devuelve la lista de estribuzas que validan eso esta espantosidad acá la la saquera de un lado que se supone que es que son todos los números del 0 al 155 como para como para validar una división IP y acá por ejemplo esto sería una mini expresión regular así muy chiquitita que genera cosas que parecen direcciones del medio le achiqueé el rato de el rato de de letras para que haya cambio porque si no si ninguno le pone si acá le pongo todas las letras salen infinitas aes y después recién empiezan a cambiar un mes y entonces con esto por ejemplo yo puedo decirte bueno eh invertime la y devolvemos la gente ¿no? que sería ¿no? o invertime la y devolvemos en la 200.000 en la 200.000 y por ahí más o menos con letras y la verdad es que no eh no demora 600 millones de años en hacer todo eso ni se gasta 800 millones de megas de memoria si esa función es la esa función es la que di yo en base al parcer de paypal con esa es la única que no te puedo dar lo que si te puedo dar publicamente las funciones que llaman es que no le podes dar públicamente claro por lo menos hasta que el alcohol me autorice públicamente no te la puedo dar pero lo único que hace eso es si te la puedo mostrar lo único que hace eso es engancharme o sea engancharme las acciones a las acciones adecuadas a cada cosa que reconoce el parcer cuando el parcer reconoce un un asterisco después de algo me engancho la la acción de armar armar pro reconoce un un corchete con un rango le cancho la acción generar rango si eso lo corres dos veces tarda lo mismo se vuelve a hacer exactamente lo mismo se vuelve a hacer exactamente lo mismo no tiene ningún tipo de caché o algo que se guarde como parado tampoco hay nada que tenga que ver con las casadas los iteradores vuelven a recorrer todo desde principio de hecho estas tres estas tres cosas son tres corridas separadas tres de seco tres de seco se se trató tres se se esperó y Y no me importa la que te da, oye, oye. ¡Va, chá! ¡Vamos, para el raro, aquí! ¿Vale, no? Gracias. Entonces... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Acá está la función Acá está el prod Merge Esto te evita tener que escribir las manos Y ya nos vamos 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 Y ya nos vamos